¡Hey! ¿Qué tal? Espero estén súper bien. En este video les voy a mostrar una construcción que nos mandó un suscriptor, el cual le mandó un saludo, se llama David Núñez. Y pues bueno, se las voy a mostrar. Prácticamente apareces aquí, es una construcción simplemente, no es un mapa de aventura ni nada por el estilo. Ah, por cierto, también un saludo a Benjamin Casoli, el cual me pidió que se lo pudiera saludar en el próximo video y aquí está su saludo. Ok, muchas gracias. Como vemos aquí hay unos cofres con barcos. Ok, este mapa es una cabaña supuestamente, es la construcción de una cabaña. Esperen, dejen cambio de mapa, de que diga de día y ya está. Se aparece aquí afuerita y ya está todo esto por afuera. Vamos a verla primero por afuera a ver qué tal está. Recuerda que si tú también tienes un mapa de construcción, de aventura, parkour, etcétera, me lo puedes mandar. Ya sea el link a la página de Facebook o me puedes mandar el archivo SSWorld al correo arroba gmail, que lo dejaré en la descripción del video. Es search arroba gmail, search world arroba gmail. Ok, bueno pues ya la vimos un poco por afuera, vamos a verla un poco más desde aquí arriba. Como ven tiene una construcción piramidal más o menos, como forma de pirámide. Tiene una chimenea y pues ahora vamos a verla por adentro. Como ven está utilizando lo nuevo que acaban de agregar, que son estas como de piedra que hay. Ok, aquí afuera vemos un sillón, algo así, un sillóncito. Está muy bien hecha por afuera, tiene mucha creatividad este suscriptor. Oh rayos, como ven una televisión. Y bueno, no se me había ocurrido y le quedó bastante bien esta televisión. Ahora, miren, eso parecen bocinas, pero no, no son bocinas. Ok, como ven esta televisión se mueve, orale, está muy bien hecha. Aquí está el sistema por si lo quieren hacer. Es muy sencillo de hacer este sistema, pero que creatividad, es realmente bueno. Vemos aquí un sillón, algunas de estas como se llaman, como macetas. Vaya, está perfecta esta construcción. También puedes mandar la tuya, orale. La mesa, ya la habíamos vista en la construcción anterior, pero estas sillas, vaya, que están, se ven muy bien. No son como algunas otras, sino que estas son un poco diferentes. Eso se ve, eso queda perfecto. En la mesa, vamos a ver por acá, a ver qué hay. Orale, se ve muy bien. El blanco y el negro es una de las combinaciones de colores que más me gustan. Aparte del color azul, que es mi color favorito. Y bueno, vamos a ver, tenemos aquí varias cosas. Miren, ese león se quiere meter. Hey, tú, hey, hey. No puede. Aquí vemos la barra de bar, algo así, una de bar. Aquí vemos más asientos. Con esta mesa, este tipo de utilizar esta placa, este LED, me gustó mucho la forma de utilizarlo para mesas. Aquí vemos el refrigerador típico, una puerta más unas cajas. Que diga, unos, ya se me olvidó, unos cofres. Ok, aquí tenemos más arbustos. Bueno, aparentan ser macetas. Aquí tenemos una puerta, que diga, unos ventanales que ven hacia afuera. Y eso sería todo por la parte de acá abajo. Ah, no, 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 se me olvida esto. Vamos a ver. Oh, pero qué higiénico. Vamos a hacer del baño, ya que estamos aquí. Ok, ok. Ok, ya quedó. Aquí tenemos para bañarnos. Vamos a bañarnos un poco, ya que estoy sudando. Vale, ahora nos lavamos las manos y nos vamos de aquí. Este baño está muy bien. Ok, ahora vamos para acá afuera. Está muy padre esta construcción. Como vemos, aquí tenemos escaleras en forma de espiral. Y pues vamos a subir un poco. Uh, azul, azul, azul y azul. Qué bien, qué bien. Por eso te doy 10 puntos, por haber puesto el color azul y el blanco y el negro. Son los colores, mis colores favoritos. Aparte también el rojo, pero más, más de todo, los colores que hay es el azul. Una cama aquí. Aquí podemos dormir cuando se nos plazca. Y pues como vemos, ahí es aquí. Como vemos, también tenemos una visión muy bonita hacia afuera. Aquí se escucha y se ve ahí la chimenea. Que por cierto, no la vi en la parte de ahí abajo. Yo creo que está por otro lado. Y aquí tenemos una área de descanso para relajarnos un rato. Que está creada con tabiques. Eso está, está padre. Otra, otro tipo de mesa. Sí, espero que sí sea mesa. Sí, está, está también muy bien este tipo de mesa. Aquí tenemos una construcción. Y, órale, tenemos un jacuzzi. Ja, ja. Por si queremos estar aquí un rato, mientras está lloviendo, pues ver aquí descansando en este jacuzzi. Ja, ja. Y, ok. Al parecer, creo que eso es todo en esta construcción. Pues le quedó muy bien. Les dejaré el link en la descripción del video por si se quieren descargar la casa. Y lo bueno es que tiene mapa infinito. Así que lo pueden jugar y ya tienen una construcción muy bien hecha. Y, pues, no, no, no encuentro la chimenea. Creo que esta vez no hay. Ah, miren, está aquí la chimenea. Como ven, aquí está la chimenea hacia allá arriba. Y, pues, bueno. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Y también les quería comentar que creo no podré subir el día de hoy la serie que tenía pensada subir. Por algunos problemillas. Pero, si no estoy mal y todo sale bien y queda perfecto, el día de mañana la tendrán. Aparte que el día de mañana haré una especie de especial. Es más, creo que lo haré de forma especial el primer capítulo. Porque ya va a ser un mes desde que tuve el primer suscriptor. Que fue el día 19, si no me equivoco. Lo chequé. Y, sí, el día 19 cumple un mes desde que tuve el primer suscriptor. El cual agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por estar apoyando el canal y mandar el contenido. Y, pues, más que nada también por apoyar a los suscriptores. Como es el caso de algunos mapas que se los descargan y apoyan también a los suscriptores. El cual se los agradezco mucho. En serio, muchísimas gracias. Espero que les esté gustando el contenido. También estaré subiendo lo que es Minecraft. Y, pues, bueno. Como ven, está muy bien hecha esta chimenea. Y, pues, esta construcción queda muy bien. Es una cabaña. Y, pues, espero que les haya gustado este video. Y, recuerda que puedes mandarme también el tuyo. Así que me paso a despedir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.